La idea es tratar de jugar de la misma manera de local que de visitante y bueno, creo que los chicos están convencidos de lo que hacemos y está dando su fruto. ¿Te preocupó en el segundo tiempo cuando llegó el descuento del pozo, cuando ellos se venían y a lo mejor aún lo pudieron definir porque tuvieron situaciones? Sí, creo que lo podríamos haber definido antes y no esperar que pase a lo mejor como lo que pasó al final, un penal y terminar 3 a 2 y después más allá de que no hemos sufrido, pero en un minuto un pelotazo te puede complicar un partido que prácticamente lo teníamos en nuestras manos, así que bueno, pero en líneas generales creo que han hecho un buen partido y estoy muy contento. ¿Es difícil jugar contra este tipo de rivales? Hoy se enfrentaban el puntero contra uno de los últimos del campeonato. Lo que hablamos antes del partido, son los partidos más difíciles porque ellos obviamente se están jugando una parada difícil como es salvarse del descenso, entonces se complican, pero bueno, es donde vos tenés que sacar los puntos que querés para tratar de pelear el campeonato. ¿Apuntan a eso, a ser campeones? Tratamos de llegar a la última fecha con posibilidades, creo que los chicos cuando entienden dónde están jugando, entienden que es una competencia linda y que te permite jugar torneo federal, te permite jugar copas, creo que la intención nuestra va a ser pelear el campeonato hasta el final y bueno, lo estamos demostrando en estos primeros partidos. Pasó el Federal C pero ya arranca la Copa Santa Fe. Sí, sí, ahora creo que el 6 arrancamos a jugar la copa, son varios partidos, vamos a ver cómo están los chicos porque arrancamos nosotros los primeros días de enero, muchas competencias, sabemos que los chicos tienen su trabajo y no por ahí jugar tantos partidos una semana es un poco desgastante, trataremos de llevarlo lo mejor posible y darle minutos a los que tienen a lo mejor algún poquito de minutos menos.